lectura de tarot y mensajes angélicos. Además, impartimos cursos, talleres y conferencias. Informes por WhatsApp al teléfono 3313-1903-97. Abundia, Holisti. Hola, ¿cómo están? Yo soy Jackie González, locutora y conductora, acá en Guadalajara, y los quiero invitar a que escuchen todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por Buenatos FM, lo que callamos los agentes de seguros. El espacio donde se dice la neta de los seguros, que además de aprender, está súper entretenido y divertido. Así que no se lo pierdan. Estás en guanatosfm.net. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Bienvenidos a su programa, Psico Radio, donde tratamos temas del día a día, sus problemáticas y sus posibles soluciones. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos, amigas. Es un gusto estar aquí con todos ustedes en un día, en un martes, día 26 de septiembre del 2023. Estamos aquí transmitiendo el programa Psico Radio de Guadalajara, desde la ciudad de Guadalajara, desde la perla de Occidente, aquí en nuestro país, México. Es un gusto estar aquí con todos ustedes el día de hoy y obviamente siempre con la intención y la invitación de agradecerles, de que se conecten con nosotros a partir de este momento, que estén acompañándonos, nos dejen acompañarte, para que estemos juntos charlando, debatiendo, comentando, respondiendo dudas y obviamente trayendo información sumamente necesaria para ti. Psico Radio de Guadalajara es un programa que trata temas de salud, que trata temas que pueden ser de mucho, mucho interés para ti. Por eso te invitamos a que no nos dejes de acompañar durante todo este trayecto de la hora siguiente, desde las 8 de la noche, hora de Guadalajara, hasta las 9 de la noche. Vamos a estar aquí. Yo soy Iván Ademar Gutiérrez Castañeda, soy médico psiquiatra y estoy participando aquí en los micrófonos de Psicorradio Guadalajara. También está nuestro amigo Jorge Palacios, que el día de hoy nos acompañará desde la distancia. Siempre deseándole y mandándole un gran abrazo a nuestro amigo y estimado Jorge Palacios. Y a ti te invitamos a que estés con nosotros a través de las redes sociales. ¿En dónde puedes encontrar? Búscanos directamente por Facebook a través de el nombre Psicorradio Guadalajara. También por el canal de YouTube, búscanos como Psicorradio Guadalajara y con la fecha de hoy, 26 de septiembre de 2023. Encuéntranos también por la señal directa de guanatosfm.net y obviamente tenemos un WhatsApp directo a cabina disponible a partir de este momento que es el 33 17 28 01 13. 33 17 28 01 13. Aquí estamos nosotros entonces en Psicorradio Guadalajara para esperar todas tus llamadas, comentarios y participaciones. El día de hoy vamos a presentar o vamos a tener una transmisión a distancia, una transmisión hasta el lado sur del mundo, yo le digo el sur del mundo y es un gusto, es un gusto estar aquí contigo, contigo amiga, amigo, invitándote a que estés con nosotros. ¿Qué te parece, doctor Jorge, Jorge Zamora, si nos ayudas a presentarte con tu nombre, tu profesión y el tema que nos traes hoy, que nos traes hoy a toda nuestra audiencia? Bienvenido, Jorge, a Psicorradio Guadalajara. ¿Qué tal, doctor Iván? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Un gusto saludarlos a todo el equipo de Psicorradio, a usted, a todas las personas que nos acompañan de diferentes partes de la República Mexicana y también ahora vamos a hacer algo con un toque un poco internacional, ¿no? Actualmente, bueno, igual me presento, gracias por la oportunidad. Bueno, actualmente yo soy anestesiólogo, también está haciendo lo que es la especialidad de medicina paliativa y del dolor, porque es un punto también interesante y que, bueno, la idea es hoy, bueno, esta noche platicar de manera amena, no entendible, acerca de este tema. Y, bueno, le quiero también aprovechar para, pues, igual mencionar que les hago esta videollamada, esta charla, desde Cali, Colombia, en donde estoy haciendo esta parte del procedimiento de un adiestramiento en intervencionismo en dolor, que también un momento más vamos a platicar un poco acerca de qué trata esta parte de la medicina también. Pues ahí están, amigos, amigas, ahí están nuestros amigos Jorge Zamora desde Cali, Colombia. ¿Qué horas es por allá ahorita, doctor Jorge? Es una hora más, son las 9 pm actualmente. Entonces, tenemos todo este tiempo para ti, para ustedes, para que podamos charlar sobre el tema de dolor crónico. Yo quisiera, doctor Jorge, si no es a reserva de tu opinión, que empecemos definiendo. Nuestra audiencia siempre tiene la duda, el dolor. ¿A qué nos referimos o a qué se refiere la presencia de un dolor crónico? ¿Qué es un dolor crónico? Y de ahí vamos partiendo, doctor. Claro, por supuesto, la intención es primero las definiciones, siempre son importantes para cualquier cosa. En esencia, dolor es, creo que es algo que es una expresión, un sentimiento desde el nacimiento que podemos llegar a entenderlo, que con el tiempo pues ya le vamos dando palabras o una forma de describirlo. Dolor es básicamente una experiencia sensorial desagradable, básicamente, ¿no? Ante estímulos, pueden ser estímulos físicos, también hay estímulos emocionales, por ejemplo. Incluso algunas literaturas lo hablan como dolor emocional, por ejemplo, dolor psicológico, que también es un tema interesante de conversar. Y ahora la parte crónica o este término, crónico es básicamente hablando del espacio-tiempo, de algo que se perpetua. O sea, en este caso, hablando de dolor específicamente, según la bibliografía o las instituciones que se encargan como de marcar estas normas, puede ser un dolor que sea más de seis meses o algunas mencionan tres meses. Y como dato interesante, eso es manejado en adultos, en niños, se considera dolor crónico cualquier proceso doloroso que vaya más allá de la recuperación. O sea, por ejemplo, si hubo una cirugía en la cual, digamos, de ejemplo, columna, una cirugía tal vez de apéndice, una apendicectomía, y si el procedimiento quirúrgico ya finalizó hace, por ejemplo, 15 días o un mes y hay dolor residual, en el caso de los pacientes pediátricos en niños, se considera dolor crónico. Entonces, digamos, como cambia un poquito la definición en ese aspecto, digamos. ¿Y este dolor es todos los días, doctor, para considerarse crónico, cumpliendo este tiempo de 3 a 6 meses? Sí, bueno, en general, digamos, tal vez la definición no es tan estricta de decir que, digamos, un día sí y un día no, o, digamos, 24 horas al día. Lo que sí es la presencia del dolor, digamos, continuo en esa misma zona donde unas características, digamos, similares, hablando, digamos, de una lumbalgia, un dolor de columna que es algo que es, digamos, muy común. Más que nada, por diferencias, es un dolor presente más de una cierta cantidad de tiempo, o sea, en este caso, repito, 3 a 6 meses, o sea, por ejemplo, si yo me caigo en ese momento y me fracturo, obviamente voy a tener un dolor terrible, que es un dolor agudo en este preciso momento, y si yo tengo dolor tal vez durante las próximas semanas, 2 semanas, 3 semanas, posterior a la fractura, estamos hablando todavía que sigue siendo un dolor, digamos, fisiológico, normal, esperado, porque estamos ante un proceso de proinflamatorio. El dolor no es malo como tal, el dolor es un sistema fisiológico que nos explica que algo está mal, ¿no?, directamente. Como si fuera una señal, ¿no?, como una señal de alarma de que algo está mal, ¿algo así? Exactamente, al fin y al cabo, si yo, por ejemplo, meto la mano a una puerta y cierro la puerta, evidentemente es una señal de alarma, o por ejemplo, algo tan sencillo como que yo estoy sentado mucho tiempo mal y de repente me empiezan a doler los glúteos, las piernas, me están avisando que tengo que cambiar de posición. Ok, ah, ok. Básicamente, es como que, o sea, primero entender que si es un proceso fisiológico, el problema es cuando ya no es fisiológico, cuando ya no es una señal de alarma, de que algo está sucediendo, sino ya es un proceso que hay muchos motivos por el cual podemos llegar a tener dolor crónico, pero hay algo presente o que está perpetuando la señal dolorosa, que es cuando ya se vuelve problemático porque ya no nada más va a dar la mano ahora con un proceso, digamos, de sanación, sino que ya pasaron seis meses, un año, dos años y me sigue doyendo el hombro, lo cual afecta mi vida cotidiana, mi vida laboral, mi vida sexual, mi vida en pareja, o sea, en todos los sentidos me va a ir afectando mi calidad de vida, que la calidad de vida pues se mide con diferentes esferas, no nada más verdaderamente con el dolor. Quiere decir entonces que un dolor crónico va afectando poco a poco, paulatinamente, toda la vida de una persona en todas sus dimensiones, doctor. Sí, así es, de hecho justamente gran parte de la importancia o la seriedad de manejar el dolor no solamente crónico, sino que el dolor agudo evitar que se perpetúe, que es un punto fundamental del trabajo en equipo, de todo el gremio del área de la salud, que en un momento más me gustaría platicar un poco más de esto, pero la forma en la que se afecta la vida igual yo estoy seguro que las personas que nos escuchan han llegado a tener momentos de dolor, creo que todos nos ha doler las rodillas, la columna, la parte del hombro, a todos, independientemente en qué edad estemos, puede afectar la calidad de vida, incluso hay etapas tan complejas de este síntoma que las personas piensan en suicidio, piensan en la muerte social, alejarme de la sociedad, alejarme de mis actividades, que repito, afectan todo, o sea, por ejemplo, hemos visto casos de dolores, por ejemplo, en coxis que evitan que las personas puedan tener relaciones sexuales, o sea, ahora imaginen una persona sexualmente activa en cualquiera de las etapas de la sexualidad, o sea, no vamos a categorizarla nada más en un cierto rango de edad, cómo puede llegar a afectar tu vida en pareja, por ejemplo, pueden terminar con una separación, por ejemplo, o mermar otras cuestiones, digamos, no nomás lo sexual, o sea, lo laboral de que ya no puedo realizar mis actividades cotidianas, contar, e incluso también tocando un poquito esto, hay enfermedades laborales en las cuales directamente de algunas cuestiones repetitivas que hacemos, dependiendo a qué nos dediquemos, desarrollamos ciertas ya, digamos, patologías ya directas, ¿no?, de esa situación. Sí, me hiciste pensar ahorita en las experiencias de dolor que he tenido y yo quiero también invitar a toda nuestra audiencia a que nos compartan experiencias de dolor y aquellos o aquellas personas que han tenido un dolor crónico, pues también que nos permitan compartir sus relatos para aquí también con el experto doctor Jorge Zamora desde Colombia nos pueda compartir un poco más de toda esta situación problemática del dolor crónico. Doctor Jorge, ¿qué tan frecuente es el dolor crónico en un ambiente médico, en un ambiente de salud? ¿Qué tan frecuente lo vemos o lo atiendes? Hablando del punto de vista de los pacientes o del... No, pues es que, bueno, en primer lugar entendemos que el dolor por sí solo es la causa número de una consulta a nivel mundial, o sea, en general, ¿no? O sea, hablamos tanto de dolor crónico como agudo, ¿no? Además, me duele la garganta. A mi hijo le duele la garganta. Vengo, consulta, consulta de cualquier nivel, solamente que ve en esa parte, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? El dolor es una señal fisiológica. El problema, bueno, o el tema del día de hoy hablando de dolor crónico es cuando ya se transversa esto y se convierte en algo continuo, pero es sumamente común. Digamos, si yo quisiera hablar como tal vez los motivos de consulta hablando del dolor crónico más comunes, sin dudarlo, sería columna en general, rodillas, o sea, agonálgica y hombro. Esos tres son las causas número uno de consulta en dolor crónico no oncológico, que también el tema oncológico también lleva su propia historia y sus propias cuestiones que también pueden ser muy específicas conforme a la situación de cada persona, ¿no? De sus procesos de vivencia, que ahí también ya metemos otras partes, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a dolor oncológico puede haber ya temas ya pueden ser craneales, en diferentes partes de la columna, en zonas nerviosas, dolor posquirúrgico también, ¿no? A través de una resección, digamos, de cáncer de mama puede caer un dolor residual en la zona quirúrgica, por ejemplo, entre muchas cosas, ¿no? Quimioterapia, radioterapia, también por poner, para ofrecer algunos ejemplos también de síndromes dolorosos muy específicos, que también tenemos de observar y hacerlo posible por diagnosticar de manera oportuna para que, uno, controlarlos y dos, intentar que no evolucionen, no se instauren por mayor tiempo. Eso, ¿verdad? Oye, doctor, esto del dolor crónico, esta problemática del dolor crónico, nos comentas que afecta a toda la población, niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, ¿qué población es más vulnerable a padecer un dolor crónico? Es decir, un dolor que aparece y se hace crónico, ¿qué población es la más vulnerable? Bueno, en general, tal vez es una pregunta un poco abierta, pero sí hay, digamos, más bien, ciertas patologías dolorosas por grupos de edad. O sea, lo más común, hablando, digamos, de lumbalgias, pueden ser pacientes que, en general, hablando fisiológicamente que todos tenemos cambios en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, de diferentes motivos a lo largo de la vida, hablando de lumbalgia es muy común, sobre todo en pacientes de mayor de 40, 50 años en adelante, ¿no? Ya existen alteraciones en la columna como disminución del espacio de los distros intervertebrales, por ejemplo, entre otras cuestiones que por sí solo, fisiológicamente, hay cambios que pueden propensar al dolor. Personas laboralmente activas también pueden sufrir o hay un cierto porcentaje importante de poder llegar a presentar algún tipo de patología dolorosa. Personas que ciertas actividades laborales repetitivas, por ejemplo, estar agachados o alguna actividad que aquí está levantando, martilleo, por ejemplo. ¿Con el celular? Así es. ¿Con el celular? Claro, exactamente, ¿no? De hecho, hay síndromes dolorosos cervicales muy específicos justamente por la posición del celular, justamente, por ejemplo. Digamos, como en el grupo médico es muy común la lumbalgia, también por estar sentados mucho tiempo, digamos, en consulta. El grupo quirúrgico, estar parados muchísimo tiempo. Bueno, no más quirúrgicos, no, o sea, en cualquier área médica, o sea, en general, el gremio, ¿no?, que estamos en diferentes momentos y que además todo el personal de salud en general, la gran cantidad de horas que podemos llegar a estar en una posición de sentados o parados, por ejemplo, que pueden predisponer. En niños, digamos, el dolor crónico en general, tal vez puede presentarse un poco menos común, pero tal vez sí va a ir más enfocado a si hay una patología de base. Por ejemplo, algún tipo de, digamos, alteraciones en el neuroeje, ¿no?, alteraciones de espina bífida, secuelas de algún tipo, por ejemplo, parada cerebral infantil, pie quinovado, o sea, ciertas cuestiones que alteran la fisiología tanto de la marcha como cuestiones meramente óseas en general, o sea, diferentes motivos. También neurológicas que pueden condicionar a un dolor crónico. Obviamente, niños también con alteraciones oncológicas como la leucemia que pueden llegar a ser sumamente dolorosa en algunas cuestiones o momentos, sobre todo en agudizaciones que pueden llegar a presentarse. Es como, digamos, diferentes cuestiones que pueden llegar a pasar. Algo muy, muy común y eso es en todos los grupos etarios es el dolor postcirúrgico, que es un dolor también igual presente más allá del proceso, digamos, de sanación o de curación de la herida en donde queda un dolor residual, ¿no? Por ejemplo, digamos, misión a cesárea, tengo un dolor en la cicatriz, por ejemplo, que es algo sumamente común o, digamos, cirugías de hombros, cirugías de columna que a veces se mejora a través la parte funcional pero no se mejora la parte dolorosa que también ahí tenemos que intervenir que es un punto importante para manejar estas cuestiones, por ejemplo. Sí, sí. Y de hecho, por ejemplo, hace rato hice un punto importante, cómo afecta en los diferentes puntos de la vida, ¿no? De la calidad. Ahora te quiero preguntar desde el punto de vista psiquiátrico, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido esta parte de la conversación, por ejemplo, con un paciente con un dolor crónico? O sea, digamos, la prevalencia de depresión y ansiedad es importantísima, o sea, increíble la necesidad también de una atención integral de estos pacientes. Sí, fíjate, doctor, que también en el área de la salud mental, en particular de la psiquiatría, también tenemos muchos pacientes con fibromialgia que son referidos también por dolor, dolor corporal, pues no en específico, pero como en diversas áreas del cuerpo y es un tema que constantemente estamos atendiendo en psiquiatría. Sí, es fundamental. De hecho, la fibromialgia que es un tema importantísimo, o sea, importantísimo, todavía existe cierto tabú médico en el que dicen que la fibromialgia no existe, por ejemplo. O sea, efectivamente es lo que sí hay que decir y es muy cierto. De un punto de vista científico, aún hay dudas de cuál es el proceso de cómo está la fibromialgia, o sea, cómo existe. Se han hecho estudios, por ejemplo, donde se hacen biopsias de los músculos o diferentes estudios como resonancias magnéticas, cerebrales, en donde no se ha encontrado, sí ha habido algunos cambios, pero no se ha encontrado algo fundamental para medir la fibromialgia, por ejemplo. Eso sí es cierto. De hecho, hay un término nuevo en la parte de medicina del dolor que se llama dolor nociplástico, que es un dolor que no se cataloga de manera fisiológica, de manera fácil, ¿no? Incluso se considera que la fibromialgia dentro de algunas teorías es un error en la percepción cerebral del dolor. Por eso un pacífico en fibromialgia, que es más común en la mujer, puede tener dolor literalmente en cualquier parte de su cuerpo, literalmente, en diferentes regiones. es un dolor que con bloqueo, es un dolor con fármacos, a veces es difícil el control y es un dolor que además, del punto de vista de la parte psicológica y psiquiátrica, se va muy de la mano con los estados anímicos. Hay picos, por ejemplo, digamos, sucede un divorcio, una separación, un problema familiar, es más, una preocupación y se dispara el dolor. Eso es lo que sí es, que está bien, bien catalogado, o sea, bien observado. Y fíjate que sí, y eso, este tipo de problemas sí los atendemos con bastante frecuencia. En referencia al dolor, doctor, entonces, hay muchas causas que pueden dar, o que pueden originar dolor crónico. Nos comentabas cirugías, también hay algún tipo de problemas infecciosos que pueden dar dolor. Digo, durante la difusión del programa me preguntaban sobre el herpes, que tanto, ¿no? ¿Qué tanto estos virus o estas infecciones pueden dar también o terminar con dolor? Muchísimo. De hecho, qué bueno que se tocó este punto. Justamente, las le llaman neuralgias posherpéticas. Justamente, la cuestión del herpes zóster se aloja de manera, digamos, en la parte del trayecto nervioso. Entonces, durante la replicación viral causan ciertas, por así decirlo, ciertas alteraciones en la, de meramente en la vaina nerviosa. Por lo tanto, el nervio está acostumbrado a mandar información, es un cableado para de manera sencilla explicarlo. Manda el punto A al punto B, información sensitiva, información motora, ¿no? Que está esta parte de la movilidad de cualquier región corporal. En el caso del virus del herpes zóster, la neuralgia posherpética, que la definición de neuralgia justamente es eso, es una alteración fisiológica del nervio. Entonces, por lo tanto, hay una alteración en la forma, en la percepción de dolor o de la señalización dolorosa. O sea, incluso, repito, el nervio no es acostumbrado a tener dolor, o sea, sentir como tal, él transmite la información. Y la neuralgia posherpética es sumamente común, de hecho, también es una de las primeras causas de consulta médica y sobre todo, es mucho más común en los pacientes de más de 50, 60 años. Es lo más común, la famosa faja de la reina, que es un tema que se llega de manera coloquial a escuchar, ¿no? Casi siempre es un dolor que se considera en mi cuerpo, o sea, nada más en la mitad de una zona que puede ser en cualquier parte, ¿no? Desde la cara trigémino, por ejemplo, y una de las zonas más comunes en tórax o en regiones de abdomen, que es sumamente dolorosa y algo, digamos, fisiológicamente muy interesante es que se va a lo largo de todo, de todo el trayecto nervioso. Entonces, por lo tanto, es muy común que se vea como en un cinturón, la zona dolorosa, incluso deja cicatrices o estigmas que posterior a los procesos infecciosos, sobre todo procesos que fueron mal manejados de un principio, se queda mucho tiempo la enfermedad y evoluciona justamente un dolor de este tipo, que la intención y la importancia de manejar lo mejor posible y diagnosticar un proceso de herpes agudo es manejarlo para que justamente no se instaure este proceso crónico, justamente. Claro, o sea, realmente son muchas causas, son muchos factores que pueden dar origen a un dolor crónico. ¿Este dolor crónico, doctor Jorge, es curable? Digo, ¿el objetivo médico va hacia la curación o hacia dónde se dirige un tratamiento médico de un dolor crónico? En general, digamos, lo más importante es hacerlo posible porque hace una modulación del dolor, disminuirlo lo más posible. Si hay casos en los cuales, bueno, aquí realmente la respuesta es muy amplia porque hay cientos de motivos de dolor. La gran mayoría o una buena parte de esos motivos tristemente como tal no se pueden curar por el hecho de que ya hay un daño físico de algún motivo, repito, la neuralgia coserpética, fracturas vertebrales, cuestiones de quimioterapia, reterapia, por ejemplo, que es como lo más común que sí puede llegar a presentarse por más tiempo, pero con un buen trabajo en equipo y momentos clave de aparecer en él, es posible que una buena parte de este dolor crónico sea lo más posible o mejor disminuirlo, ganar calidad de vida, ganar movilidad de la extremidad, por ejemplo. La gente puede decir nosotros trabajamos por metas y es importante manejarlo de esta manera, metas realistas, sobre todo en esta parte del dolor porque el dolor no es algo que simplemente cortas y quitas y ya, ya queda o no. El dolor es una perfección, es parte de un proceso biológico. Todo lo que hacemos si, por ejemplo, llega un paciente, la famosa escala visual análoga, una eleva, Del 0 al 10, ¿no? 10 es el peor dolor de mi vida, 0 es nada, ¿no? Ah, pues bueno, el día de hoy llego con dolor de hombro, 8 de 10, casi el peor dolor de mi vida. Muy bien, vamos a empezar a manejar una modulación con diferentes medicamentos, con terapia física, terapia psicológica, vamos, si hay un proceso, digamos, de depresión, de ansiedad, también hay que manejarlo, buscamos la manera que sea multidisciplinario, no bajar de peso, entre estas cuestiones. Muy bien, las próximas consultas ya bajó un 6, ya bajó un 5, ya bajó un 2. Entonces, esta persona va ganando calidad de vida y esa es la intención, ¿no? Que no solamente meramente baje el dolor, sino que además todas las esferas en general, él te dice, ¿saben qué, doctor? Me sigue doliendo, pero ya son 3, ya son 2, ya puedo trabajar, ya puedo tener mi vida en pareja, ya puedo, digamos, desarrollarme mejor como en mis diferentes esferas, ¿no? Que es un punto fundamental, repito, metas realistas, que es un punto fundamental en esta parte. Oye, doctor, esto del dolor crónico, esta problemática del dolor crónico, ¿hay alguna especialidad en particular? ¿Ustedes como anestesiólogos paliativos o qué especialidad es la que se dedica como a iniciar el manejo del dolor? Sí, como tal, digamos, el manejo del dolor es multidisciplinario, ¿no? O sea, en teoría, todo el personal debe tener, digamos, la capacidad de entender, bueno, porque repito, la causa de consulta número 1. En general, el gremio médico o todas las áreas de la medicina, pues, se enfocan en esta parte. Pero si ya hablamos directamente de un área del conocimiento que se dedique literalmente a eso, es eso, medicina del dolor o algología, que es una forma también en algunos países que se menciona de esta manera, pero bueno, la manera internacional, medicina del dolor sería como la forma, digamos, más adecuada de mencionarlo. Ya, digamos, el término de medicina paliativa, a veces, como también dentro de los planes de estudios, no va, digamos, a ese 100% de la mano, pero sí, obviamente, la parte paliativa que también en otro programa también muy interesante que tuvimos, creo que hace un año, más o menos ya en otro programa, pues también va de la mano, ¿no? El manejo paliativo de enfermedades que ponen en riesgo la vida, que también tienen dolor, que son uno de los síntomas más comunes en esta patología. Algo interesante es que hay diferentes formas de manejar el dolor, eso no voy a cansar de decirlo, debe ser un manejo multidisciplinario, no solamente el gremio médico como tal, la medicina del dolor debe encargarse de esto, ¿no? También la parte de fisioterapia, la parte, repito, un hincapié importantísimo, la salud mental, la psicología es fundamental dentro de los procesos cognitivos del manejo del dolor, de hecho, la mayoría de las biografías cuando hablas de cualquier patología, lumbalgia, gonalgia, dolor, cosquemioterapia, así, te lo tallan, así tatuado, manejo de terapia cognitivo-conductual, así, tatuado, tatuado, es la que tiene mayor tipo de evidencia hablando de la parte de terapia psicológica, por ejemplo. O sea, que realmente es abarcado y manejado por diversas disciplinas médicas y paramédicas, ¿no? Nos hablas de terapia física, de muchas otras áreas. Este dolor, esta presencia de dolor crónico, doctor, ¿qué tratamientos son los que actualmente ofrecen mayor protección para modular más el dolor crónico o llegar a un punto que sea más tolerable o menos intenso? Claro. En general, hay diferentes tipos de medicamentos, hablando de lo que llamamos terapia sistémica. Sistémico es básicamente es un medicamento que actúa en general en todo el cuerpo, O sea, tanto en el sistema nervioso central como periférico. La intención del dolor es modularlo y por eso la parte interesante, digamos, científica, que es muy bonita, muy interesante, las neurociencias y toda la transmisión, es el hecho de que el dolor no más es dolor. Hay formas de desmenuzarlo, de entenderlo. Hay como tres ramas fundamentales para entender el dolor y a partir de ahí se buscan los fármacos más adecuados. Esta es la parte de la nocicepción, que la nocicepción es la capacidad de sentir, la ecuación fisiológica, ¿no? Yo toco y eso está haciendo una discepción, estoy sintiendo un estímulo sensitivo, ¿no? En este caso es simplemente el roce. Es el dolor somático, que el dolor somático es un dolor para fines prácticos músculo-esquelético, eso es dolor normal, me golpeo con un martillo y me duele el dedo, ¿no? Es el dolor común. Está el dolor visceral, vísceras, vísceras huecos sobre todo, ¿no? Un cólico abdominal, estomacal, intestinal, por ejemplo, que es como tal vez digamos lo más común, un cólico, digamos, es cuestión por temas menstruales, por ejemplo. Esto se considera una excepción porque es una presencia fisiológica, por así decirlo. Y está el dolor neuropático, que lo que me lo explota, lo platicamos con el herpes, que es una alteración directa, por algún motivo, al nervio, ¿no? Por ejemplo, que el tema de la columna, hay un movimiento, algún tipo de herniación, por ejemplo, y duele. Y hablando de fármacos, los más comunes que llegamos a utilizar vamos desde fármacos en general analgésicos, como el prestamol o acetaminofem, que es uno de los fármacos más nobles que utilizamos, incluso con horario, muchas veces. Hay medicamentos, por ejemplo, AINES, los enterofemol, entonces no estoy viendo como el ketodolac, con la proxeno, que esos medicamentos, aquí sí voy a hacer un paréntesis, es muy importante tener mucho cuidado con ellos, debido a que causan insuficiencia renal, entre otras cuestiones, ¿no? Como alteraciones también gástricas, problemas de coagulación, entonces estos medicamentos, yo no puedo dejar ketodolaco todos los días por los seis meses. Si yo quisiera dañar a una persona, se lo dejaría, pero no debe ser de esa manera. Por eso la importancia como escoger el medicamento ideal para cada persona. Hay otros medicamentos como los anticonvulsivantes, por ejemplo, los galapentinos, no, galapentina, pregaulina, que son de las más comunes que encontramos en, al menos en México, que esos medicamentos lo que hacen es intentar modular las señales dolorosas, sobre todo las de origen neuropático, que ya platicamos la parte del nervio. Hay otros medicamentos también muy utilizados por nosotros en general como los antidepresivos, específicamente los que más utilizamos o que tienen un poquito más de evidencia, dependiendo del tipo de dolor, es la duloxetina, que es dual, y la mitritrina, que es un tricíclico, que igual cada uno tiene indicaciones y contraindicaciones, hay fármacos que también conforman la edad, problemas cardíacos, pues también podemos escoger cuál es el más adecuado para cada paciente. Entonces, también utilizamos estos fármacos para, además de modular el tema doloroso, también, repito, hay una gran importancia y presencia de ansiedad y depresión en nuestros pacientes. Toda persona que va a ser afectada a su vida por dolor es muy común que tenga este tipo de trastornos, trastornos del sueño que también súper, súper común. Es bien, con pregunta obligada de dolor, trastornos del sueño, trastornos anímicos y hábitos defecatorios. Es bien común también alteraciones gástricas. Entonces, siempre es importante manejar, si muchas veces un buen fármaco bien dirigido antidepresivo, manejamos la parte de la modulación emocional lo mejor posible junto con la parte de terapia psicológica que nunca se puede dejar de lado con el dolor. Y eso es como a grosso modo un pequeño panorama de los fármacos que más utilizamos. Obviamente, hay cosas ya muy específicas por patología, pero es como que a grosso modo las líneas terapéuticas. Otro punto importante que se me olvida, los opioides. Los opioides, un fármaco que hay mucha, mucha historia, muchas películas, muchas noticias. La morfina, el fentanilo, el sulfenta, la alfenta, la buprenorfina, cosas oscuras y extrañas. Pero no, no es así, es conocimiento. Sí. Es conocimiento. Sí, que son medicamentos muy estigmatizados, ¿no? O con poca información o con mala información. Exactamente, y más por temas de medios de difusión. El uso de estos fármacos, los fármacos opioides que vienen del opio, este fármaco, hay una gran historia. De hecho, en general, las primeras anestesias en el mundo, que se no recuerdo mal, que vienen desde Egipto y en general otras partes de Asia, llegan a utilizar la planta del opio para hacer las primeras cirugías oculares o regionales. Entonces, tenemos las más comunes o la moneda principal, que incluso en nuestro país es importante mencionar que México tiene una crisis de opioides, es una crisis inversa, en la cual tenemos poco exceso a opioides, sobre todo para el manejo oncológico, que es como los manejos más comunes que llegamos a utilizar, además de algunos dolores crónicos de difícil control. Los medicamentos más comunes que llegamos a utilizar o de acceso, digamos, tal vez en teoría un poco más fáciles, es el tramador, que es un opioide débil, es un fármaco que incluso en México se vende sin receta, está la morfina, que es un fármaco que está en México en desabasto de hace más de un año, que es una tristeza, porque es el fármaco, es la moneda de oro, sobre todo en dolor oncológico, es un punto importante, que es una herramienta que utilizamos mucho, la morfina en tabletes, también hay morfina que se puede utilizar de manera sucutánea o incluso en dovenos, exactamente. Los parches, ¿no? Los parches de buprenorfina, en general los más comunes son los de buprenorfina, que no son para nada baratos, esos los usamos mucho, igual en dolor somático, neuropático, que es como lo que más fácil, medio, bueno, medio más fácil podemos encontrar, porque además de que son caros, a veces no hay tantos, hay parches de fentanilo también, que son mucho más caros, y por tanto de menor acceso, pero bueno, hay en general diferentes herramientas farmacológicas, aquí lo que quiero explicar o intentar es que hay algo que se llama opiofobia, que también es un tema muy importante de tocar en esta plática, no sé si escuchó ese tema, o te has escuchado comentarios, por ejemplo, de pacientes o de otros médicos que no, ten cuidado con eso, te vas a hacer adicto, o sea. Sí, claro, digo, y es bastante común, ¿no? Fuera del entorno de ustedes, el temor o la mala información de transmitir que son medicamentos con alto grado de adicción cuando se utilizan de manera inadecuada, y eso es muy común, muy común que se platique entre pasillos y entre expedientes. Sí, así es, exactamente, o sea, es verdad, qué mentir, sabientemente hay fármacos que tienen mayor grado de esa sensibilidad o de adicción, pero en este contexto específicamente de dolor crónico o un dolor agudo también, de hecho, nosotros como anestesiólogos nuestra mejor herramienta, la más importante para un manejo de dolor tanto transoperatorio como postoperatorio son los opioides, es un fármaco importantísimo, hablando por ejemplo del fentanilo, que al menos yo, como esta parte de mi formación como anestesiólogo, es el fármaco que más utilizas, o sea, el transoperatorio tanto para hacer la inducción, o sea, dormir al paciente, como también el manejo transoperatorio de dolor. Actualmente hay muchas técnicas y voy a hacer un pequeño paréntesis en esta parte anestésica y hay muchas terapias que se llaman terapias de ahorro opioide, en la cual la idea es utilizar el menos fármaco posible y usas otro tipo de medicamentos o terapias, por ejemplo, de anestesia regional donde pones cierto bloqueo que hace que toda una región duela menos, por lo tanto, al tener menos dolor vas a usar menos fármaco. Esa es otra cuestión aparte, como anestésica, pero también es importante mencionarla. Ahora, en esta parte de medicina del dolor o ya fuera de quirófano, un paciente con dolor como tal no realiza una adicción porque es un término completamente diferente. En este caso es un fármaco que lo necesita porque tiene dolor y eso es lo que da tristeza este término y es importante, es una sensibilización con ese tema porque no solamente la sociedad como tal le tiene miedo o es que el doctor me dejó un parche de bupre entonces mi comadre, mi hermano, mi esposo me dicen no te lo pongas porque estás adicto. Ah, bueno, entonces me vas a condenar a tener dolor sino que además dentro del gremio en general de salud tú escuchas oye que el doctor la doctora tal le indicó no sé bupre no al fin con horario cada cierto tiempo ¿cómo? eso va a ser que deje de respirar no, o sea no, no, no no va de esa manera todo tiene un porqué todo tiene una dosis o sea siempre hay de mente hay pormenores ¿no? pero no funciona de esa manera o sea no va así y finalmente son medicamentos que requieren seguimiento porque no está prescribiendo ¿no? y quien lo prescribe está siendo cuidadoso en todos estos efectos o en lo que tú estás comentando ¿no doctor? me necesito acordar que para el dolor crónico yo creo que hay una un vicio o un mal hábito doctor de automedicarse ¿no? y yo creo que constantemente la población ante un dolor se automedica fácilmente quizás sin conocer tan a detalle a lo que se expone como riesgos así es sí de hecho como dije como repito uno de los del hincapié más importante que quiero usar específicamente es eso los AINES perdón ketolaco naproxeno diclofenaco que son diferentes fármacos que pueden llegar a afectar el riñón y es algo bien común creemos cuando llega un paciente con nosotros nos dice yo llevo utilizando naproxeno todos los días por 6 meses les pedimos laboratorios porque hay que ver cómo está ese riñón a ver si no pasó algo también otro punto importante los esteroides es que yo voy a la farmacia y pues me compro una dexametasona me compro y me la pongo ahí en ese momento hay muchos medicamentos que conllevan complejo B y tienen esteroide tengan cuidado los esteroides también tienen sus complicaciones entre muchas cuestiones temas alteraciones minerales de calcio por ejemplo en la columna en los huesos en general así como también problemas de cushing que es un tema de alteración en temas hormonales de la tiroides por ejemplo son muchos detalles importantes o sea de ahí esto digamos por eso la importancia de esta difusión o de estos programas de entender que bueno como humanidad estamos creciendo en el conocimiento y poco a poco cada vez hay personas que dedican sus vidas a cosas muy particulares bueno ahora que yo sé que hiciste medicina del dolor voy a buscar en mi estado en mi municipio quién se dedica a eso en dónde puedo pedir ayuda y acercarse con pues con las personas que tienen más experiencia de entrenamiento y obviamente que pueden ofrecer mucho más una opinión médica mucho más amplia ¿no? fíjate doctor aquí Tony Barba es una persona que aquí nos escribe y dice felicidades al invitado doctor Zamora muchas gracias muy amable un tema muy amplio muchas veces mal manejado y gracias por la ponencia sí ¿tú consideras doctor que el dolor crónico es mal manejado? sí sí en general sí y miren no es culpa de alguien o sea digo no es hate a nadie sí de verdad hay muy poca información sobre esto muy poca o sea el entrenamiento que tenemos muchas veces en esta parte de medicina general o de otras áreas como tal no te enseñan realmente a hacer un manejo de dolor crónico o sea nos entrenan por la parte aguda ¿no? o sea todos sabemos indicar o sea mi familia mi niñez me supieron indicar mi mamá alguien más ibuprofeno tómate o sea el medicamento el parastamol eso realmente es parte de nuestra cultura en general o sea tenemos la capacidad muchas veces de abrazar de sobar de consolar es otra forma de manejar el dolor o sea además nos tallamos que incluso hay una cuestión biológica de por qué el tallarnos duele menos es una cuestión de percepción de un estímulo diferente al doloroso que es una parte muy bonita que se llama material la compuerta que es muy bonito muy interesante en donde el cerebro da prioridad a la señalización de otro tipo de estímulo entonces el estímulo doloroso lo disminuye es algo muy interesante algo fisiológico muy bonito digamos bueno regresando a esta pregunta directamente si es un común punto importante poco a poco dar a conocer todo esto porque esto es responsabilidad de todos y también entender que si yo no sé todo lo cual entiendo o sea yo o sea si me plantean cosas de ginecología si me plantean cosas muy específicas de otros temas por ejemplo de inmunología o sea me van a destruir si hablamos de inmunología pero busco pero busco a la persona que sepa que se dedique a eso o sea por lo menos ah mira yo no sé pero vamos a enviarte con la persona importante el problema es a veces cuando nos queremos quedar con todo que yo sé todo y eso a veces es algo que puede ser complejo es importante como médicos tener la capacidad de pedir ayuda y aquí hago hincapié por eso en el trabajo multidisciplinario claro y que las personas que en este momento nos están escuchando y nos están acompañando conozcan de esta área que tú te estás formando con un entrenamiento de alta especialidad de subespecialidad mejor dicho y que obviamente ofrece ofrece un panorama mucho más amplio Gerardo Mancera manda muchos saludos también al programa muchas gracias Gerardo aquí te esperamos a martes 8 pm Silvia Ramírez dice ¿qué médico especialista puede detectar la fibromialgia? excelente pregunta me sentí como en la Miss Universo muy buena pregunta muy buena pregunta entonces interesante tu pregunta bueno en general la fibromialgia es un diagnóstico en equipo y es de descarte muchas veces bueno si buscamos la biografía y acá siempre en los libros de medicina en los artículos viene como un apartado que dice diagnósticos diferenciales y la fibromialgia tiene todos o sea lupus cuestiones artritis reumatoide cuestiones psicológicas lumbalgia alteraciones biomusculares son sin fin de cosas que ni yo me acuerdo de todo son tantas cosas pero es un tema de descarte porque repito se pueden pedir laboratorios por ejemplo o un estudio muy avanzado pero es más que nada para descartar otras cuestiones hay algunos criterios como los WPI perdón que son digamos algunos criterios internacionales de algunas asociaciones de dolor que si te hablan específicamente de algunas digamos sintomatología específica con algunas regiones corporales dolorosas que el médico hace la exploración y así intenta llegar al diagnóstico por lo regular estos pacientes de hecho la biología lo dice la americana casi siempre para llegar al diagnóstico de fibromialgia en promedio un paciente pasa de 6 a 10 médicos para poder diagnosticar la fibromialgia y casi siempre los que llegan a detectarla por lo regular es que siempre digamos además de medicina del dolor ortopedia psiquiatría y también reumatología son las más comunes que llegan a detectarla pero bueno eso es en general todas las áreas de la medicina o sea ante una sospecha de un dolor de difícil control en todo el cuerpo si es uno de los puntos importantes de intentar diagnosticar esta parte o remitirlo con alguien que pueda digamos ayudar a confirmar algo que yo puedo decir es que por ejemplo nosotros en consulta cuando tenemos un paciente que tenemos sospecha de fibromialgia además de interrogarlo y platicar bien casi siempre mandamos una interconsulta tanto a psiquiatría porque es fundamental el manejo en conjunto como también a reumatología que para descarte sobre todo otros procesos reumatológicos autoinmunes que es importante hacerlo entonces casi siempre esa es la triada que llegamos a hacer cuando detectamos un paciente con una sospecha de fibromialgia por ejemplo fíjate este dato es importante para Silvia Ramírez que hizo la pregunta pero para toda nuestra audiencia de 6 a 10 médicos se caminan para llegar a un diagnóstico o una especialidad o un servicio médico que lo pueda diagnosticar ¿no? interesante por lo complejo ¿no? lo complejo que es Víctor Daniel también doctor Jorge te manda muchos saludos acá desde Guadalajara saludos magnífico programa es que fíjate doctor que de dolor crónico nunca habíamos hablado hemos hablado de muchas temáticas pero dolor crónico es la primera ocasión mil gracias mira excelente que bueno que es un tema de provecho para todos claro también Diana García manda muchos saludos al programa y dice me gustaría que hablaran del tema de fibromialgia ¿sí? Diana lo tendremos en cuenta y creo que pudiera ser un tema que pueda ser no solamente interesante útil si se podría planificar digamos es un tema un poco amplio si será bueno tal vez incluso en un futuro programa hablar ya directamente tal vez de algunas enfermedades como esta que son más comunes algo tal vez ya más a fondo pero en general la fibromialgia lo más importante es que es digamos todavía no hay una información precisa o sea hay mucha investigación pero todavía no se ha llegado a una conclusión de ser específicamente la causa o cuál es la parte cómo se se conceptualiza la fibromialgia lo que sí puedo decir es que realmente es muy común que es importante sospecharla por lo menos derivarla a a diferentes especialidades para poder digamos por lo menos intentar comprenderlo el proceso y aprender a manejarlo porque es una enfermedad también lo complejo y lo interesante es que va muy 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 de la mano la parte psicológica y psiquiátrica sumamente de la mano entonces vemos pacientes que de verdad los tenemos muy bien controlados les va muy bien hacen yoga hacen ejercicio tienen muy buen medicamento de alta calidad pero repito entran en un proceso de divorcio entran en un proceso en el cual sucede un accidente automovilístico no sé alguna cuestión que detona y se descontrola otra vez y es bien como de hecho gente que lleva seis meses bien controlada llegan a consultas y las veces desesperadas o sea ves las fases de ay sí no sí tengo mucho dolor y así los ves así así muy muy común sí sí de hecho sí seguramente tendremos ese tema aquí en algún momento para todos ustedes amigos amigas una pregunta que me parece interesante doctor desde tu opinión desde tu lugar como médico especialista en esta área cómo es vivir con dolor crónico cómo es vivir con dolor crónico no sé bueno no sé en el aspecto de que bueno no físicamente yo no voy a mentir yo no no tengo yo no he vivido esa parte en carne propia pero lo que o sea lo que yo percibo y siento porque también dentro de la empatía tú sientes a las personas por supuesto y muchas veces también hay cuestiones que el propio personal de salud pues siente y se va con ciertos dolores o cuestiones emocionales como cansancio pero de verdad tú ves cómo se destruye la vida de una persona ante un dolor mal manejado ante un dolor que digamos es de un control o inexistente o muy difícil ves personas que han digamos transitado por un grupo de diferentes personas diferentes médicos países terapias de todo tipo gente que ante la desesperación del dolor se permite hacer unas terapias digamos de todo tipo que pueden llegar incluso a poner en peligro su vida y su salud por no hablar también de su bolsillo ves cómo cambia su vida por completo y por lo tanto también no todos son historias trágicas tú ves cuando empiezan a mejorar que vas de la mano con ellos y no sé sientes esa parte emocional es muy bonito esa percepción de decir mira es útil lo que estamos haciendo que repito tal vez no llegamos a un cero de dolor o a nada pero de verdad se los juro hay gente que pasa de un 10 a un 6 y aún así te lo agradecen te lo agradecen de por vida porque esos 4 puntos que bajaron aunque no sea ni la mitad cambia su vida por completo por completo es fundamental el manejo del dolor si me hiciste recordar muchas personas que una vez que el dolor disminuyó y se hizo más tolerable la calidad y la función de la vida cambió muchísimo quiero compartirte doctor Jorge Zamora un testimonio de Eva Ramírez Ramos ella nos escribe y dice buenas noches interesante tema comenta en 1979 tuve mi primer hijo me pusieron bloqueo y quedé con dolor en la columna a la fecha lo sigo padeciendo cuando es fuerte tomo heterococcip que tan recomendable es que nos puedes opinar sobre este esta experiencia doctor bueno en esa parte digamos tanto la respuesta como parte anestésica por así decirlo como parte de dolor es testamente es algo que puede llegar a presentarse es un dolor post bloqueo que puede presentarse mucho tiempo después del procedimiento que es algo sobre todo común y más en digamos hace varios años porque hablando de punto de vista anestésico también las agujas o las formas en las cuales hacemos procedimientos en este caso se llama anestesia neuroaxial en donde de cierta parte de la columna para abajo donde se aplica el medicamento pues esa parte queda anestesiada que esta tecnología también ha ido avanzando conforme al tiempo cada vez las agujas son menos dañan menos tienen que ser menos agresivas por así decirlo y por lo tanto la posibilidad de un dolor posterior es a su menor específicamente bueno es algo que puede llegar a pasar en el caso de los COG-2 o el teoricopsi por ejemplo o el celicopsi que es otro de la familia de fármacos de esta parte si llegamos a utilizarlo sobre todo por periodos como le llamamos ciclos por ejemplo casi siempre entre 15-20 días más o menos seguidos para tener una parte o el trabajo no solamente analgésico que es bajar el dolor sino también desinflamatoria el tema es que también los COGS aunque tienen un margen de seguridad mayor que algunos aines como el ketoblaco por ejemplo un aproxeno pero aún así es un fármaco que no se recomienda en un uso continuo por mucho tiempo o sea tal vez una pastilla al mes no va a pasar nada dos pastillas tres pastillas tal vez no pase la gran cosa pero ya usarlo digamos diario casi diario por un lapso mayor a dos o tres meses aún este fármaco que es un poco más seguro puede tener repercusiones entonces yo en el caso de usted precisamente le invito si está en Guadalajara puede haber diferentes lugares hay tanto por medio público o privado que puede llegar usted a solicitar ayuda también es un punto importante digamos no solamente terapia farmacológica para el dolor y ya hablamos también de la parte digamos psicológica la meditación el ejercicio físico bajar de peso son como que diferentes formas de bajar el dolor en diferentes partes de dolor o sea no hablando de la columna de este ejemplo pues de pospunción sino en dolor en general también hay algo que se llama intervencionismo dolor que es justamente lo que actualmente viene aquí con la oportunidad de venir aquí a Colombia a Cali para es un adiestramiento de dos meses en esto en donde a través de bloqueos que básicamente llegamos con una aguja es como la lo más común a ciertas regiones nerviosas donde pasan algunos nervios de diferentes partes del cuerpo de la columna de las rodillas hombro cervical diferentes partes rostro aplicamos o ya sea un medicamento utilizamos algunas tecnologías como radiofrecuencia que a través de ciertas ondas o de temperatura o pulsadas eléctricas hacemos que el nervio mande menos información dolorosa por X o Y cantidad de tiempo que puede ser desde unos meses hasta un año o dos años dependiendo del tipo de terapia en la que vamos a utilizar es como que tal vez terapias más comunes que puedo llegar a explicar más utilizadas y bueno en este caso en el caso de usted se puede utilizar tanto un medicamento más adecuado para el dolor específicamente como tal vez incluso algún tipo de bloqueo nervioso que se puede llegar a ofrecer pero bueno esto debe ser en manos expertas como un médico especialista en dolor yo les invito a que dependiendo en qué parte del mundo de la república nos estén escuchando busquen las instituciones ya sea públicas o privadas que tengan esta parte de especialidad medicina del dolor medicina del dolor es la especialidad que puede dar un panorama y una opción más para el manejo del dolor crónico doctor Zamora el sentir dolor crónico puede causar depresión al paciente nos pregunta papapaya sardó así es Julieta claro claro interesante nombre sí así es de hecho es sumamente común o sea no voy a mentir no me acuerdo de estadística creo que era un 60 un 80% la prevalencia de en dolor crónico justamente depresión y ansiedad casi siempre son trastornos mixtos en el cual están presentes los dos es sumamente común de hecho voy a decir algo que es importante en consulta sobre todo casi siempre la primera vez que un paciente llega con nosotros es muy muy común que lleguen a llorar por ejemplo sí claro que están explicando el dolor y se les desbordan las lágrimas es que doctor estoy ya cansada de esto mi vida ya no ha sido igual ya estoy cansada quiero o cansado obviamente necesito ayuda ya estoy harto de esto quítenme el dolor por favor quítenmelo con una desesperación porque también para mal muchas veces estos pacientes no llevan un día dos días seis meses pueden llevar ya cuatro años es que una vecina me dijo que pues estaba este lugar y yo no sabía y eso es lo que preguntamos hace rato la dificultad de manejar el dolor crónico llega un médico da una cantidad de medicamento no lo logran pues saben que no hice nada bueno pues ni modo o dejan de ir con él entonces de aquí la importancia de manejar de manera lo más a tiempo posible pero sí es muy muy común la ansiedad y la depresión por lo tanto incluso por protocolo nosotros dentro de las escalas que llegamos a aplicar que son algunas preguntas específicas de dolor también hacemos escalas de ansiedad y depresión también la intención es medir bueno desde nuestro punto de vista medir lo más posible cuál es el nivel de depresión y ansiedad y también si detectamos que es una urgencia psiquiátrica pues lo mandamos ahí me han tocado pacientes que te dicen específicamente yo he pensado en morir he pensado en suicidarme y tú ya abordas eso ok perfecto platíqueme más ha pensado por ejemplo en cómo hacerlo cuándo con qué método claro o sea intentar abordar también la prevención del suicidio que además de manejar el dolor pues también hay que hacer uso de la mano obviamente doctor usted me dejara mentir de diferentes herramientas y de otro personal o sea yo creo aquí algo bien importante para toda nuestra audiencia doctor que estamos ya en los últimos minutos del programa es transmitir que el dolor crónico tiene posibilidades de mejora y yo te quiero pedir doctor antes de también darle las gracias a Liz Lamas que estuvo aquí con nosotros en el programa a Piedad Murguía y a todos los que nos acompañaron ¿qué mensaje tú nos quieres compartir doctor Jorge Zamora que pueda ser trascendente sobre este tema a toda nuestra audiencia antes de cerrar el programa? lo más importante que me nace como persona y como ves también como alguien que está en un proceso de formación que esto dura toda la vida no es de unos años es decirles que si es posible tener una mejor calidad de vida una vida con menos dolor o sin dolor eso es lo más importante que si es posible hacerlo cada historia es muy diferente cada persona la percepción del dolor los tiempos los motivos pueden ser diferentes y por lo tanto tal vez el nivel de complejidad eso es cierto pero un primer paso fundamental es acercarse a pedir ayuda es lo más importante pide ayuda pídelo si yo no sé qué hacer te voy a mandar con la persona que sí sepa hacerlo y manejarlo de manera integral no quedarnos o encasillarnos en una sola área hay muchas formas de contribuir al beneficio del manejo del dolor entonces los invito a que busquen ayuda no dejarlo como que no pues ya van dos años que me duele la espalda pero mira nada más me dan masaje me pongo hielito y se me baja no, sí o sea está bien qué bueno que mejores con eso pero entre más tiempo dejes pasar un dolor más tiempo se va a quedar y va a ser mucho más difícil manejarlo ya por último hay un tema también neurofisiológico muy interesante que se llama sensibilidad central y periférica en la cual es a nivel periférico en la región de los nervios hay ciertos receptores de dolor y conforme el dolor está presente mucho tiempo esa cantidad de receptores aumenta se vuelven más sensibles y también el cerebro desde acá se vuelve mucho más sensible la presencia de dolor o sea por eso el dolor que hoy inicio aquí a los 10 años ya es todo esto y es mucho más difícil manejarlo por lo tanto hoy esto no es normal me está doliendo pido ayuda es lo más importante amigos amigas tienen aquí el mensaje doctor Jorge Zamora muchísimas gracias un abrazo a la distancia hasta Cali Colombia que nos está transmitiendo desde aquellas tierras el doctor Jorge te dejamos un gran abrazo y un gran agradecimiento psicólogo de Guadalajara muchas gracias doctor Iván saludos espero que estén de los mejor gracias por esta oportunidad en lo que yo puedo ayudarles a ustedes con todo el gusto del mundo un abrazo desde Cali muchas gracias doctor y bueno nosotros aquí nos despedimos también con todos ustedes dando últimos saludos a Miguel Ramírez y a Víctor Navarro muchas gracias a todos a todas y todos ustedes nos vemos el siguiente martes 8 pm psicólogo de Guadalajara hasta luego saludos que estén bien gracias gracias